Donald Trump ha advertido que, a partir del 20 de enero de 2025, cuando asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, impondrá un arancel del 25% a todos los productos provenientes de México y Canadá. La medida responde a su acusación de que ambos países no han logrado frenar el paso de migrantes y el crimen organizado hacia Estados Unidos. En un mensaje publicado en su red social, Trump aseguró que esta decisión fue tomada debido al aumento de drogas como el fentanilo y la migración ilegal, que según él representan una invasión. El arancel será mantenido hasta que los flujos sean detenidos. Trump también habló acerca de una caravana proveniente de México y aseguró que las fronteras están abiertas. Este anuncio no es nuevo, ya que durante su primer mandato había amenazado con aranceles similares, informó Atenas Gómez, PCN Noticias. DIA ANUN nivel DI sized Gracias.